Soy tu chef punto com ¿Estás cansado de ofrecer la misma comida en tus eventos una y otra vez? Pizza, tacos, arepas, cazuelitas, tortas, hamburguesas ¿De no poder disfrutar tu evento porque estás en la cocina preparando los alimentos? ¿No sería mejor que un chef especializado cocinara para tu evento? ¿En tu casa? ¡Sí! Soy tu chef punto com, chefs a la carta Entra a soy tu chef punto com, elige tu ciudad Elige que tipo de comida te gustaría que te prepararan ¡Listo! En base a tu criterio de búsqueda te vamos a sugerir chefs que puedan cocinar en tu evento ¡Listo! ¡Tú relax! El chef se encargará de todo lo que falta Irá a comprar todos los ingredientes necesarios para tu evento Llevará todos los utensilios necesarios para cocinar Se irá a tu casa y llegará a tiempo ¡Claro! ¡Bon appétit! Y así ofreciste un evento totalmente diferente Con una comida exquisita y preparada por un profesional ¿Qué esperas? ¡Entra ya! Y elige al chef de tu próximo evento Soy tu chef punto com, chefs a la carta ¡Claro! ¡Gracias!